Bueno, 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 gente aquí está el one shot y estoy seguro que nadie se esperaba un Izuku por Femen de Abor, jeje la verdad estaba leyendo esta historia por Wattpad y quería traerla al Nahal antes del trailer de historia que cuando publico este video en unas pocas horas ya debería poder ser visible el estreno del trailer de historia. De historias que ojo no solo va a decir el futuro del canal sino también cambios y nuevas decisiones, sin duda el video más importante de aquí para los próximos meses, pero bueno antes de eso es momento de saludar a todos los que pidieron saludos en los videos anteriores, que lo siento por no hacerlo antes, pero que trate de juntar aquí a quienes lo pidieron, así que un saludo para, Y esos son todos los saludos, si no mencioné a alguien que lo pidió, lo siento demasiado si no lo vi, pero estoy casi seguro que eran todos los saludos, también les digo que este one shot no me pertenece, Todos los créditos a su respectivo autor, quien es Fallen Ángel o Alonso 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, su perfil de Wattpad estará en la descripción así que, sin más que decir me despido de ustedes y los dejo con el video. Nota. Antes de empezar aclaro unas cosas, en esta historia Izuku es de la generación de Endeavor, Olmig y ellos, además de que él tiene Kirk propio y es como el mecánico Olamei de ese tiempo, jeje con eso aclarado empecemos. Mi sol. A veces el amor comienza raro. Tiene su desenlace raro. Pero después de todo es amor. No. Solo importa tú y él barra ella. Academia UA. La Academia UA es reconocida por tener varios héroes que fueron alcanzado la fama o el cariño de la gente, pero eso ahora no importa, estamos en la aula 3, A con jóvenes que ya estaban a punto de irse y forma su historia, estos alumnos no son alumnos que nosotros pensamos, ya que estos alumnos son Aizawa Shota, Toshinori Yagi, Nemuri Kayama, Izashi Yamada y Sayumi Todoroki y los demás que son otros héroes, estos estaban en su última etapa de la Academia, pero a Sayumi no le importaba por varias razones, a ella le importaba ser la heroína número 1, pero era imposible ya que había alguien que iba a ocupar su puesto, y ese era Toshinori Yagi o más reconocido por las personas que había salvado por las pasantía que tenían era Olmig. Sayumi miraba con odio e ira a Olmig, ella quería ser la heroína número 1, pero no era posible por su Kirk, su Kirk era fuerte, sí, pero el de Olmig superaba su don, ella dejó de pensar en eso cuando vio un compañero suyo estar adelante de ella. Extra. Haciendo una reverencia, por favor sal conmigo. Gritó el tipo y queriendo que Sayumi sea su novia y estando a la vista de todos. Sayumi. Viendo con indiferencia, no voy a salir con un tipo como tú, dijo Sayumi y haciendo que todos escuchen como sonó algo rompiéndose. Sayumi era una chica que, como decirlo, es una chica que tiene locos a todos los hombres por su belleza y su cuerpo, pero su actitud fría y seria, hacía que cualquier persona se aleje de ella. Extra 2. Vamos hombre, dijo otro tipo y llevándose a su amigo que se le confesó a Sayumi. Sayumi. Viendo como el tipo que se le confesó se fue deprimido que fastidio, dijo Sayumi y agarrando sus cosas para irse de su salón. Sayumi se iba siendo vista por todos y preguntándose por qué era así o por qué trataba así las personas que les rodeaba, Sayumi se estaba yendo a la sala de clase general para pedir una reparación de su traje, ya que la última vez que lo uso fue desgarrado por unos de los villanos que intentaba alejarse de ella, ella entró a un taller y queriendo encontrar a una persona que repare su traje, pero su búsqueda fue interrumpida por la voz de alguien. Ella cuidadosamente caminó al provocante del ruido para ver quién era y encontró a un peliverde que estaba sentado y al costado de él estaba una ventana, el peliverde solo estaba viendo el paisaje por la ventana, mientras que una música sonaba por un parlante que seguramente estaba en un lugar cerca del peliverde ya que ella no lo veía. Terminó de cantar y se alzó para después voltear con una sonrisa en su rostro. Pero esa sonrisa se esfumó cuando vio a ella, a Sayumi Todoroki. Izuku. Estando sonrojado por saber que ella lo había escuchado, es señorita Toh. Dorokiku. ¿Qué necesita? Dijo nervioso y con un rubor en su rostro. Sayumi. Estando perdida por la sonrisa, hasta que escucho la voz de Izuku. Ah, sí, necesito que me ayudes con mi traje, dijo Sería, pero viendo a fijamente al peliverde, provocando que él se ponga más nervioso de lo que estaba. Izuku. ¿Sí? Dijo el peliverde y caminando al costado de Sayumi para ir a su mesa de trabajo, pero fue retenido por Sayumi. Sayumi. ¿Cuál es tu nombre niño Broccoli? Preguntó Sayumi y viendo como el peliverde se sonrojo. Izuku. M mi nombre es Izuku Midoriya, dijo Izuku y sintiendo como Sayumi lo soltó, haciendo que él lo vea. Sayumi. Ok Izuku ayúdame con mi traje, dijo Sayumi y haciendo que Izuku se vaya rápidamente a su mesa para no estar a la vista de Sayumi, era para que no vea su sonrojo. Izuku vio cuando Sayumi llegó a su mesa de trabajo para así escuchar lo que pedía o exigía, ya que Sayumi no era bien recibida en los talleres ya que ella siempre hablaba de una forma prepotente o mandona, pero ahora estaba tranquila y hablando tranquilamente, era muy raro para Izuku y también para Sayumi, que se estaba dando cuenta, cuando terminó de pedir sus mejoras ella miró a Izuku que estaba apuntando todo en un cuaderno, ciertamente para Sayumi era una vista muy linda. Izuku. Cerrando su cuaderno para ver a Sayumi, Eto, señorita Todoroki, su traje estará para mañana ok? Dijo Izuku y queriendo sonar tranquilo pero su rubor no le favorecía. Sayumi. Está bien, Izuku, dijo Sayumi y haciendo que Izuku se ponga rojo de vergüenza. Izuku. Ok le espero el miércoles, dijo Izuku y bajando su cabeza para que no vea su sonrojo y escuchar como la mujer estaba caminando para después escuchar como la puerta se abrió y se cerró, pasaron unos segundos para que. Izuku. Ella me escuchó cantar. Gritó avergonzado y con un rubor en su rostro. Izuku siempre se ponía nervioso con cualquier mujer, pero Izuku ahora si estaba muy avergonzado por saber que Sayumi lo había escuchado cantar y dirán por qué? Fácil una canción siempre va dedicada a alguien, y esa canción iba para ella a Sayumi, si lector Izuku estaba enamorado de Sayumi, pero era imposible que él esté con ella, y no era porque Sayumi era alguien seria o malmurada, es que ella era una heroína con futuro y él, él no es nadie. Con Sayumi. Vemos como Sayumi salía de la UA para irse directo a su casa y poder pensar en algo, en cómo superar a Toshinori, en cómo ser la heroína número uno de Japón, ella ya tenía planeado un plan, pero ese plan necesitaba de un hombre, de un hombre que tenga relaciones con ella para así que sus herramientas o hijos superen a Toshinori, pero era un plan que tomaría años, y además de buscar un hombre que le dé hijos fuertes, claro que ella no va a tener relaciones con cualquier tipo que tenga un Kirk fuerte, ella tiene que buscar a alguien fácil para manipular, tendrá una tarea difícil, que llevaría al sufrimiento o algo que nunca espero ella. Timeskip una semana. Pasó una semana de búsqueda para Sayumi, y una semana para que Izuku este con su tranquilidad, y a la vez su enamoramiento por ella, pero dejando de eso de lado, Sayumi encontró al chico perfecto para su plan, y era Izuku midorilla de la clase general, Izuku tenía un Kirk de telequínesis no tan avanzada, pero si podía dar una pelea con unos de los compañeros de Sayumi, pero porque les dijo todos esto, porque Sayumi ha hecho un plan, era que Izuku sea su novio y que cuando termine la academia, ella le iba a proponer matrimonio a él, para que así su plan de frutos, era un plan fácil ya que ella sabía muy bien que era una chica linda, y con un buen cuerpo que hacía que cualquier chico haga lo que pidiese. Era hora de su receso, todas las aulas estaban en el comedor, Izuku estaba con sus amigos en una mesa aparte de las demás, ellos estaban hablando de cualquier cosas como héroes, mejoras de trajes de los alumnos, y lo que iban a hacer en el futuro, pero su gran grata conversación fue interrumpida por Sayumi, que agarró a Izuku del cuello de su camisa, para darle un beso en los labios, provocando que todo el comedor esté en silencio para que después, vean como Sayumi separó sus labios de Izuku, para así agarrar su mano y alzarla con la de él. Sayumi, alzando su mano con la de Izuku, Izuku Midoriya ahora es mi novio, dijo Sayumi y soltando la mano de Izuku, provocando que él se caiga en su asiento, ya que Sayumi era más alta que él. Izuku, él estaba confundido, avergonzado y feliz, ya que la chica que él ama lo besó, y cuando volvió a la realidad, él estaba rodeado por sus amigos, que lo estaban rodeando y preguntándoles cosas de cómo enamoró a Sayumi, y cuando se conocieron, pero él estaba en su mundo, tocando sus labios, él estaba realmente feliz, no pensaba que los sueños se podían volver realidad. Con Sayumi, ella estaba en el baño y lavándose la boca para después, verse en el espejo con una sonrisa. Sayumi, teniendo una sonrisa, mi plan está en marcha, dijo Sayumi y con una sonrisa que no traía nada bien. Timeskip 3 meses, pasó 3 meses, 3 meses donde Izuku se esforzaba de ser un buen novio para Sayumi, como llevar a citas, dar regalos y etc, pero, pero no era fácil, Sayumi nunca iba a las citas, sus regalos siempre lo veía abotados y así continuando, Izuku siempre daba una excusa de las acciones de Sayumi, y él siempre decía que era el por estrés de la academia, y no era cierto, obviamente, Sayumi no tenía y ni quería involucrarse con Izuku, solo lo quería para su plan y nada más, hasta que un día Nemuri o Minig, le encaró a Sayumi y diciéndole por qué le hacía todo eso a Izuku. Ella no respondió a los reclamos de Nemuri, solo siguió su camino, donde llevaba a Izuku. Izuku estaba en su taller y no estaba trabajando como lo hacía habitualmente, sino estaba en su laptop buscando un regalo para darle a Sayumi, pero se detuvo ya que, se le vino una idea y la idea era crear algo hecho por él y darle a Sayumi, ya que seguramente no va a encontrar un regalo que aguante el calor, entonces él puso manos a la obra e iba a crear un regalo para Sayumi, su sol, con Sayumi. Sayumi ya estaba cerca por el taller de Izuku, hasta que sonó su celular solo para ver cómo era su madre Teca Todoroki, entonces ella contestó la llamada de su madre, Sayumi, más hola Teca, dijo Sayumi y diciendo el nombre de su madre, ya que no estaba acostumbrada a decir madre o mamá a su madre, Teca, más cuando me vas a decir madre, hija, dijo la madre de Sayumi y su voz se notaba un poco de enojo, Sayumi, más para que me has llamado Teca, más, pregunto Sayumi, Teca, más me dijeron que tú ya tienes un novio, cuando dijo eso por una razón las mejillas de Sayumi se ruborizaron un poco, y quiero que me lo presentes, dijo Teca con seriedad, Sayumi, más y para que lo quieres ver, más, pregunto Sayumi con seriedad, Teca, más solo quiero ver como es el novio de mi hija, dijo Teca, Sayumi, si le digo que no seguramente va a venir a la UA para verlo, pensó, Teca, ok mañana lo voy a llevar a la casa, dijo a Teca y escuchando como su madre dijo perfecto para después colgar la llamada, que fastidiosa, dijo Sayumi para ver que ya estaba en el taller de Izuku, y entrar y ver como Izuku se estaba quitando la camisa y teniendo su cuerpo sudoroso, seguramente estaba haciendo algo en el taller, Izuku no se daba cuenta que Sayumi lo estaba viendo porque estaba sumergido en su pensamiento, haciendo que Sayumi aproveche para ver el cuerpo definido de Izuku, que ella no sabía, ella miraba los pectorales, su abdomen, inconscientemente emanaba fuego por su cuerpo y creaba figuras de corazón, ello dejó de ver el cuerpo de Izuku, cuando el mismo cubrió su cuerpo y estaba viendo a Sayumi con un sonrojo en su cara, él ya se dio cuenta, Izuku, teniendo un sonrojo, c cuando ye, llegaste, pregunto sonrojado y avergonzado, Sayumi, tosiendo fingidamente y volteando su cara para que no vea su sonrojo, llegue recién, dijo Sayumi y sin ver a Izuku, MMHH, ¿puedes cambiarte? dijo Sayumi, Izuku, ¿sí? dijo Izuku y yéndose a otro lugar para que Sayumi no lo vea cambiarse, Sayumi estaba ahí parada para después, voltear un poco para ver que Izuku se fue a otro lugar para cambiarse, entonces ella aprovechó para ver lo que estaba siendo su novio, ella no vio nada interesante, solo trajes, accesorios que pedían los estudiantes, pero su atención se fue cuando vio una caja de color rojo y azul, ella lo iba a tomar para ver que era o de quien era, pero no pudo ya que una mano lo arrebato, haciendo que ella alce su vista y vea como Izuku estaba vestido no con el uniforme de la UA, él estaba vestido así y hacía que Sayumi esté confundida y preguntándose algo, ¿a dónde se iba Izuku? ¿o va a salir con otra persona? lo último la enojó un poco, no sabía el por qué, Sayumi, ¿viendo a Izuku a dónde vas Izuku? pregunto Sayumi y viendo como Izuku agarró su mochila, Izuku, Nemuri me invitó a salir, dijo Izuku con un rubor por ver como Sayumi se acercaba lentamente hacia él, ¿ese Sayumi? dijo confundido y un poco de miedo porque vio como los ojos de Sayumi estaban brillando intensamente de color azul, Sayumi, ¿y qué quiere Nemuri de ti? pregunto Sayumi y con una cara seria, Izuku, N nada solo quiere salir conmigo y yo dije que si dijo Izuku nervioso y un intimidado por su novia, Sayumi, TSK, está bien, dijo Sayumi y apartándose de Izuku para que pueda irse, Izuku, antes de que se vaya, adiós Sayumi, saltando un poco para darle un beso a la mejilla a Sayumi, haciendo que ella se quede quieta porque no se esperaba eso, Izuku se fue rápidamente de ahí con un rubor en su rostro, Sayumi, estando quieta unos minutos, porque siento mi cara caliente, se preguntó a sí misma, para después pensar en la salida de Nemuri e Izuku, ¿tengo que seguirlos? dijo Sayumi para después ver una imagen mental de Nemuri al lado de Izuku, seguramente ella va a arruinar mis planes, dijo Sayumi y queriendo ocultar que está demostrando celos, ¿por qué Izuku va a estar con Nemuri? ¿por qué Izuku no está con ella? la verdad ni yo lo sé, pero a Sayumi no le gustaba que Izuku esté con Nemuri, con Izuku, él estaba en la fuente del parque de Musutafu donde Nemuri le pido a Izuku que se encuentren, él estaba sentado en unas de las bancas que rodeaban la fuente, estaba viendo su celular hasta que escuchó la voz de Nemuri, y haciendo que él alce la vista para Nemuri que estaba realmente linda, Nemuri, si viniste, dijo feliz y con una linda sonrisa pensaba que no ibas a venir, dijo Nemuri sentándose al lado de Izuku, Izuku, ¿y por qué pensaste eso? pregunto Izuku y un poco nervioso, Nemuri, ¿por qué siempre estás diciendo que estará haciendo Sayumi? ¿por qué Sayumi no responde mis llamadas? dijo Nemuri imitando la voz de Izuku, provocando que suelte una suelte una risita de parte de Izuku, Izuku, ¿y qué quieres hacer ahora? pregunto Izuku y viendo como Nemuri se levantó para extender su mano a Izuku, Nemuri, hay que divertirnos, dijo Nemuri con una sonrisa, mientras que Nemuri e Izuku estaban planeando en qué lugar divertirse o pasarla bien con su salida de amigos, ellos estaban siendo observados por Sayumi que estaba camuflada ya que estaba con lentes y con una peluca de color negro para que no lo reconozcan, ella estaba ahí viendo como Nemuri agarraba la mano de Izuku, estaba confundida, nunca sintió este sentimiento de ira, tristeza y miedo que solo sentía cuando veía a Izuku sonreír a Nemuri. esta relación de Sayumi con Izuku fue espontánea, porque Sayumi solo eligió a Izuku por su plan y por tener un kit que le sirva, después de eso pasaron los meses donde Izuku se esforzaba por ser un buen novio y Sayumi no le daba importancia, solo escuchaba los halagos de Izuku que hacían que se sienta feliz, ya que siempre recibía halagos de cualquier persona, pero cuando lo decía Izuku era diferente, siempre Izuku le pedía salir o divertirse, ella siempre decía que no porque tenía prácticas, pero en realidad estaba en su cuarto y viendo vídeos de cómo defenderse o cómo usar tu kit en la vida diaria, a lo cual le servía mucho para hacer sopa instantánea, pero cuando pasaban los minutos ella estaba aburrida, viendo el techo de su cuarto y arrepintiéndose por no aceptar salir con Izuku. Izuku siempre le mandaba regalos que ella botaba, pero cuando lo revisaba eran peluches, objetos que no se podían quemar para las personas que tenían un kit relacionado con el fuego. Ella quería preguntarle cómo conseguía esas cosas ya que, siempre cuando tenía algo nuevo lo quemaba accidentalmente, ella no sabía que esos regalos eran creados por el mismo Izuku que se esforzaba al máximo para complacer a su sol, siempre Izuku hacía cualquier cosa para que ella esté complácida y que ella esté bien, Sayumi estaba con su cara roja, corazón palpitando y sus ojos se movían, ella estaba sonrojada porque se había dado cuenta que Izuku estaba para ella, aunque ella trate mal a él. Capaz pueda cambiar con él, capaz pueda conocer a Izuku ya que no sabía nada de él, pero primero tiene que vigilar a Nemuri e Izuku. A veces el amor llega cuando no queremos, no nos interesa, pero cuando llega esa persona que celebra tus logros como si fueran suyos, que cuando estés mal te pregunta si estás bien, cuando estés en tus días más oscuros esa persona va a hacer tu luz que te ilumina, que te acompañe en las tonterías que haces, ese es el amor, ese es el amor que todo queremos ¿no? Sayumi vio como Nemuri e Izuku estaban caminando y dirigiéndose a un lugar, ella caminó lentamente para que no sea percibida, pasaron minutos y horas que ella persiguió a Izuku y Nemuri, ellos se fueron a un parque de diversiones, se fueron a un karaoke y al centro comercial de Musutazu, ella vio como Nemuri se puso adelante de Izuku y agarró sus dos manos, esa la puso alerta, vio como ella se acercaba lentamente a Izuku, Izuku estaba nervioso y avergonzado que no se podía mover, pero Izuku sintió como dos brazos y lo apartaron de Nemuri, el alzo la vista vio a Sayumi que estaba ruborizada, pero tenía una cara de enojo que iba dirigida a Nemuri, Sayumi ¿qué intentabas hacer con mi novio? Pregunto Sayumi abrazando a Izuku, que estaba sonrojado por esas palabras de Sayumi ya que era la primera vez que lo escuchaba de ella, Nemuri teniendo una sonrisa, yo apuntándose con su dedo, nada dijo con simpleza y viendo a Sayumi, solo quería saber cómo sabe los labios de alguien que está en una mentira, dijo Nemuri y haciendo que Sayumi esté sorprendida, ella no entendía cómo Nemuri sabía su plan, Izuku, ¿mentira? Pregunto Izuku confundido y viendo Sayumi, ¿qué mentira? Dijo Izuku para voltear ver a Nemuri que puso una gran sonrisa, Nemuri, verás Izuku la mentira que no sabes es, no termino porque vio como Sayumi cargó a Izuku para usar su Kirk y volar para estar lejos de Nemuri, tarde o temprano él sabrá lo que estás haciendo Sayumi Todoroki, y cuando lo sepa verás que tus decisiones tienen consecuencias, dijo Nemuri viendo la estela de fuego de Sayumi, con Sayumi, ella estaba volando en una increíble velocidad, pero con Izuku en sus brazos que tenía los ojos cerrados porque era la primera vez que él volaba a esa velocidad, pero Sayumi estaba inquieta, tenía miedo, al parecer ella no quería que se sepa que Izuku era un plan, cuando Sayumi disminuyó la velocidad hizo que Izuku abriera los ojos para ver la ciudad y ver su atardecer, para después voltear su mirada a Sayumi que tenía un rostro preocupado solo para poner sus manos en el rostro de Sayumi que estaba caliente y haciendo que ella lo vea, solo para poner una sonrisa, provocando que ella se detenga en un edificio y soltara a Izuku para dar unos pasos atrás, estando un poco lejos de Izuku, no sabía por qué Sayumi estaba con ese rostro, Izuku, ¿por qué estás preocupada? Pregunto Izuku y haciendo que Sayumi lo vea, Sayumi, N no lo sé, dijo Sayumi y por primera vez Izuku escucho un tartamudeo de ella, ese solo no lo sé, dijo Sayumi y quitando su carácter serio, Izuku, ¿tienes miedo? dijo Izuku y caminando lentamente a Sayumi, ¿tienes miedo de que me vaya de tu lado? Dijo Izuku y haciendo que Sayumi abra los ojos, ya que se le vino un recuerdo, Flashback, vemos como Sayumi de 6 años estaba en el jardín de su casa, ella estaba sola con unos juguetes a su alrededor, pero de repente ella estaba siendo alzada por nadie, ella volteó su mirada para ver como su padre llamado Yoshino Todoroki, su padre se estaba sonriendo por la cara de confusión de su hija y Sayumi solo hizo un bufido de molestia por ver eso, ya que su padre estaba usando su Kirk para asustarla, Sayumi, Papa, dijo la niña un poco molesta y mareada, Yoshino, ok, dijo Yoshino y dejando de utilizar su Kirk en su hija para acercarse a Sayumi, ¿cómo está mi princesita de fuego? dijo Yoshino, sentándose al césped para estar a la casi altura de su hija, Sayumi, estoy jugando papá, dijo Sayumi y teniendo una sonrisa que no se le veía hace mucho tiempo, mira ese soy yo, dijo la niña y apunto a muñeca que tenía el pelo rojo, y ese es mi héroe apunto a un muñeco que tenía un traje de color verde y a dos orejas de conejos, Yoshino agarrando el muñeco, que raro este héroe nunca lo he visto, dijo Yoshino y viendo el muñeco para ver a su hija, ¿tú lo has inventado? dijo Yoshino con una sonrisa, Sayumi, ¿sí? yo lo inventé, ¿te gusta? pregunto Sayumi y viendo como su padre asintió, haciendo que ella dé unos saltitos de alegría, Yoshino, viendo esto con una alegría inmensa, esa es mi pequeña, dijo Yoshino para después sentir un sonido en su celular para sacar su celular de su bolsillo y ver que era un mensaje de su trabajo, provocando que él suspire pesadamente, justo que no quería viajar, dijo con cansancio ya que Yoshino tenía unas empresas que estaban afuera del país, pero sintió como alguien le abrazo a su costado para ver a su hija que estaba ocultando su rostro en su hombro, ¿no quieres que me vaya cierto? dijo Yoshino con una voz tranquila y viendo como su hija asintió, tienes miedo que me vaya y no vuelva, dijo Yoshino para cargar a su hija y ponerlo al frente de él, yo voy a volver ya que te hice una promesa y es, dijo Yoshino y esperando que su hija termine la frase, Sayumi, que me iba a saber convertirme en la heroína número uno, dijo Sayumi y viendo a su padre, Yoshino, y también que íbamos a terminar nuestra canción, dijo Yoshino y viendo como su hija asintió varias veces, dos ruguitas enamoradas, dijo Yoshino y cargando a su hija para pararse y teniendo a Sayumi en sus brazos, Sayumi, pasan noches y madrugadas, continuó Sayumi y tocando la nariz de su padre, provocando que él tenga una sonrisa ya igual que ella, Sayumi quería a su padre, era las únicas personas que vio su sonrisa, que la pudo ser feliz, claro que su mamá no se queda atrás, pero su papá, le hacía reír, le cuidaba, se vestía de princesas o de héroes o villanos, pero, pero que paso para que la Sayumi, de ahora tenga esa actitud seria y fría, y queriendo ser la heroína número uno, y no importándole nada para conseguir ese puesto. Reportera, lamentamos la noticia que en el avión donde iba el empresario Yoshino Todoroki, fue encontrado en el mar, vemos como Sayumi estaba parada al frente de la tele, al parecer hubo una falla o algo que todavía no nos confirman, pero si sabemos que todos los que estaban en ese vuelo, están muertos, mandamos nuestras, no termino porque el televisor se apagó. Teca. Ella apagó la tele, estaba devastada, perdió al hombre que ama, quería llorar, pero tenía su hija que había escuchado todo eso, ella se fue donde estaba ella y la abrazo, todo estará bien hija, dijo Teca con una gran tristeza, y se le notaba su cabello estaba oscuro. Sayumi, Sayumi no podía decir nada, su papa, él tenía que volver, le prometió, prometió que él iba a volver, él tenía que volver, tenía que verla convertirse en la heroína número uno, tenían que terminar su canción, él. Sayumi, lo prometió, dijo Sayumi mientras lágrimas manchaban su rostro, mientras que su madre acariciaba su espalda, papá prometió que volvería, él volvería para verme convertirme en la heroína número uno, dijo Sayumi con lágrimas que iban manchando el hombro de su madre, mamá, papá volverá, no, dijo Sayumi y sintiendo como su madre lo abrazo más fuerte, siempre volveré para verte convertir en la heroína número uno, él volverá, eres mi princesita de fuego, papá, ven Sayumi hay que seguir con un hombre, nuestra canción, dos oruguitas, enamoradas, ese día Sayumi tenía una meta clara, era ser la número uno, no por fama, no por dinero, era porque su padre volverá, él volverá para ver como ella era la número uno, y al fin podrían terminar esa canción, fin flashback, Sayumi tenía lágrimas en sus rostros, pero sintió como Izuku agarró su mano, él puso una sonrisa de cariño, esa sonrisa era igual a la de su padre, Sayumi abrazo a Izuku, claro que Izuku era más bajo que Sayumi, él quedó en los pechos de Sayumi, pero ahora no le importaba, imagina que, Izuku, me dirás que pasa, dijo y escuchando los sollozos de Sayumi, me quedaré a tu lado, mi princesa de fuego, dijo Izuku y sintiendo como Sayumi apretó más el abrazo, Sayumi, no te vayas, por favor no me dejes, dijo Sayumi llorando, perdón, por mentir, dijo Sayumi y arrodillándose, pero Izuku también se arrodilló para estar en la misma altura de Sayumi, Izuku, Sayumi ya se la mentira, dijo Izuku y haciendo que Sayumi abra los ojos de sorpresa, yo sé que me quieres utilizar para tener hijos fuertes, dijo Izuku y limpiando las lágrimas de Sayumi, Sayumi, como lo, no termino porque Izuku hablo, Izuku, como lo sé, dijo Izuku y viendo como Sayumi ya sintió, a veces murmuras cuando estás pérdidas en tus pensamientos, dijo Izuku con una sonrisa nerviosa y haciendo que Sayumi quiera hablar, pero Izuku continuó, si estoy enojado, dijo Izuku y viendo como Sayumi ya sintió, realmente, no, si no un poco triste o decepcionado por mí, dijo Izuku y viendo a Sayumi, Sayumi, ¿por qué? Pregunto Sayumi y viendo a Izuku, Izuku, ¿cómo te sentirías si la persona que te gusta te usa? Pregunto Izuku y viendo a Sayumi que puso una sonrisa triste, es lo mismo que sentí, pero entendí que también necesitabas algo para sentirte bien, dijo Izuku y pegando su frente de ala de Sayumi, ya que siempre te apartas de todos, los miras mal, porque eres así, Pregunto Izuku, Sayumi, no decía nada, solo aparto su cabeza, tenía su cabeza baja y unas lágrimas que estaban manchando su rostro, Izuku, viendo a Sayumi, ¿sabes por qué no soy un héroe? Pregunto Izuku y haciendo que Sayumi lo vea, ya que tenía esa intriga por saber por qué Izuku no era un héroe, un día un villano y un héroe estaban peleando afuera de mi casa, la pelea destruyó las casas que estaba por ahí, también destruyó la mía, cuando recupere la conciencia vi mi casa destruida, vi mi hogar en ruinas, pero me di cuenta que no estaba mi madre, entonces entré en las ruinas de mi casa para buscar a mi madre, dijo Izuku y se le notaban las lágrimas que salían de su rostro, mob y escombros, use mi kiruk, te juro que lo intente, pero no aparecía y cuando la vi, flashback, vemos como un pequeño Izuku con su ropa manchada, sangre escurriendo por sus manos, sus uñas estaban sucias, él estaba moviendo los escombros donde su madre estaba atrapada, quería su mamá, hasta que vio su rostro, su cara manchada de sangre, Inko vio a su hijo puso una sonrisa, Inko, tosiendo sangre, mi pequeño héroe, dijo Inko con sangre bajando por su boca, Izuku, estaba llorando y moviendo los escombros, que aún seguía atrapando el cuerpo de su madre, v vamos mamá, le, levántate, vay, hay que salir de aquí, dijo Izuku llorando, Inko, ve, vete Izuku, dijo Inko y haciendo que Izuku pararé hacer lo que estaba haciendo, y ya no podré estar c contigo hijo, dijo Inko y viendo como su hijo estaba botando más lágrimas, eres mi pequeño héroe, eres un da, valiente, dijo Inko llorando mientras que la sangre seguía bajando, te tu padre estaría orgulloso de ti, hijo dijo Inko y viendo como un bombero estaba viniendo para su dirección, Izuku, n no mamá, no me dejes por favor, solo me quedas tu dijo Izuku y sintiendo como alguien lo cargo para ver a un bombero, ayúdala por favor, es mi mamá dijo Izuku y viendo al bombero, bombero, viendo a la madre de Izuku para ver como ella asintió, haciendo que el bombero entienda una cosa, que ella estaba dando la vida por su hijo, lo siento niño, dijo el bombero y llevándose a Izuku lejos de ese lugar, Izuku, no, que hace, mi mamá está ahí, por favor ayúdala, dijo Izuku llorando y suplicando, pero el bombero no hizo caso, solo se fue, con Izuku llorando, porque Inko no quiso que el bombero lo ayude, tenía tiempo para mover esos escombros, pero Inko sabía que había una fuga de gas, ella solo atinó mirar al cielo, mientras escuchaba el grito de Izuku, ella solo puso una sonrisa, con Izuku, vemos como Izuku estaba siendo apartado a un lugar seguro, para ver como el bombero lo bajó, él vio como su casa explotó, su mamá, su heroína, ya no estaba, Izuku, mamá, grito Izuku, el único grito que solo fue escuchado en ese día tan devastador, fin flashback, Izuku, teniendo su mirada agachada, ese día mi madre, mi sueño ser un héroe, se fueron, dijo Izuku para después limpiar sus lágrimas y mirar a Sayumi, ese es mi vida, tú cuéntame la tuya, viendo a Sayumi, Sayumi, pero como ingresaste a la UA, o mejor dicho como pudiste seguir adelante después de eso, pregunto Sayumi y viendo a Izuku, Izuku, viendo el cielo que ya era de noche y solo podía ver las estrellas, yo me quedes en la calle, no tenía ni madre ni padre, me quedé solo en las calles pidiendo comida a gente que pasaba por mi lado, pero un día llegó un hombre alto, de cabello negro, ojos marrones, tenía traje elegante, dijo Izuku y haciendo que Sayumi esté atenta, él me compró comida, me llevo a pasear, pude ser feliz, después de mucho tiempo, el señor me dijo que si tenía alguien, yo le respondí que no, le conté mi historia, él me dijo que me iba a dar un hogar, comida, estudios y cuando tenga la edad suficiente pueda trabajar, el señor lo cumplió, pero el trabajo no, ya que todavía era menor de edad, él siempre me iba a visitar al departamento que me compro, hasta que un día no vino, dijo Izuku y viendo al cielo, Sayumi, ese sabías cuál era su nombre, pregunto Sayumi, Izuku, viendo a Sayumi, ah, si, creo que era yo, Yoshino, dijo Izuku, su apellido no me acuerdo pero su nombre era Yoshino, dijo Izuku y viendo como unas lágrimas caían en el rostro de Sayumi, Sayumi, dijo Izuku y viendo como Sayumi se limpió sus lágrimas, Sayumi, era mi padre, dijo Sayumi e impresionando a Izuku, mi padre se llamaba Yoshino Todoroki, dijo Sayumi y haciendo que Izuku se le venga un recuerdo, Izuku, tu padre una vez me dio una hoja con una letra antes de que se vaya, dijo Izuku y viendo como Sayumi lo miro, dijo que era una canción que él estaba creando contigo, dijo Izuku y viendo como Sayumi asintió, seguramente no le terminaron, no, dijo Izuku y viendo como Sayumi negó, sacó su celular para buscar algo en su celular, pero yo si lo terminé, dijo Izuku y viendo como Sayumi se quedó impresionada para después escuchar una música. Gracias. 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 Yo si no, papá siempre volverá solo para ver como mi princesa de fuego se convierte en la heroína número uno. Sayumi no era mala, solo quería cumplir un capricho, un capricho que seguramente parece tonto o irreal, pero era su capricho de volverse la heroína número uno y ver a su padre, sentir los abrazos de su padre, sentir como querían cantar esa canción que Izuku terminó por ellos, pero no era manera de ser la heroína número uno, en mentir o engañar a Izuku para ser su plan, pero la vida da vueltas unos mejoran otros empeoran, Sayumi entendió algo cuando Izuku terminó la canción o ese pensó ella, y era no hacer lo que su padre no quiere que haga, vio a Izuku como lo estaba mirando con una sonrisa que era la misma la de su padre. Ello abrazó a Izuku con mucha fuerza, mientras que bajaban lentamente hasta tocar el suelo del edificio, Izuku por primera vez el vio a la chica que era alguien fría, arrogante, manipuladora y etc, se volvió alguien indefensa a una chica que solo quería cumplir un deseo o un capricho, de solo querer ver a su padre. Izuku. Escuchando los sollozos de Sayumi y escuchando las palabras vuelve papá repetidamente, él solo pudo acariciar el cabello de Sayumi. Pasaron minutos para que Sayumi dejara que salga toda su tristeza, todo el dolor que había acumulado para ella misma, ahora mismo ella estaba recostada en el piso y su cabeza estaba en las piernas de Izuku, haciendo que Izuku solo acaricie su cabello, ella solo estaba relajada hasta que volteó su cuerpo para estar a la vista de Izuku. Sayumi. Viendo a Izuku, mañana tienes que conocer a mi madre, dijo Sayumi con un rubor en su rostro, mientras que la parte arriba de su cuerpo salían flamas pequeñas. Izuku. ¿Eh? Dijo Izuku confundido y con un rubor en su rostro, no. Conocer a tu madre. Dijo Izuku con nerviosismo. Sayumi. Sí. Bueno, desde ese día todo cambió, aunque no lo crean Sayumi cambió, fue con su madre presento a Izuku, y al instante se ganó el corazón o mejor dicho el cariño de Teca, ya que ella como Sayumi veía como era la misma personalidad de su esposo, aunque Izuku se ponía muy nervioso cuando se acercaba mucho a él, los días pasaron, los meses pasaron y con cada día y cada mes, Sayumi aprendía a ser mejor persona, aunque no le quita que era fría como las demás personas pero menos con Izuku, también aprendió para que llegara a ser la heroína número uno, no necesitaba tener un Kirk fuerte sino el cariño de la gente. Eso se dio cuenta muy tarde, ahí también que su relación con Izuku iba bien descubrió que era una relación y dirán como que descubrió que era una relación fácil ya que ella pensaba que solo se elegía el hombre y la mujer para tener hijos no más, pero se dio cuenta que no era así, que era algo más hermoso que eso, días con Izuku, anécdotas que se contaban, regalos que recibía o que ella también regalaba a Izuku, besos de Izuku, y ella también descubrió algo que le gustaba hacer y era dormir en el regazo de Izuku, era muy cómodo. Llegó su graduación, el día más feliz de todos y para Sayumi lo era, ya que se iba a casar con Izuku, ¿qué? ¿Su plan sigue en marcha? No, ella se ama a Izuku, pero era pocos meses desde que comenzó su relación, sí, pero qué importa, en el amor hay cosas más tontas, increíbles, locas y hermosas, se graduaron, se casaron y se fueron a vivir juntos, con un comienzo raro, un desenlace que no tiene sentido, pero me, no podemos juzgar a nadie. Timeskip 5 años. Vemos como en la sala de una casa, estaban los colchones de los sillones tirados en el piso, mantas en el techo con unas luces colgadas y linternas apuntando a varias direcciones, un Izuku mayor apareció con un micrófono. Gracias. 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 Izuku. Estaba de modelar para enfocar al frente a una Sayumi mayor y tenía ropa normal, ya que no era ni de noche, era mediodía. Sayumi, ¿me podías decir qué estás haciendo con nuestros hijos? Pregunto Sayumi confundía y cargando al bebé que se puso a su pierna. Izuku, te estamos presentando nuestras pijamas, dijo Izuku con una sonrisa. Hija, ¿Mamá te gustan nuestras pijamas? Pregunto la niña y estando al costado de su madre Hijo, el mío es más asombroso que el de Fuyumi Dijo el niño viviendo a su hermana Fuyumi con una sonrisa burlona Fuyumi, que no Touya, mamá dirá que el mío es increíble Dijo Fuyumi y viendo a su hermano Touya, no El mío es increíble Grito enojado y encararse a su hermana Pero vio como una gran luz se iluminó a su costado Para ver a su madre con cara seria y viéndolos a los dos Sayumi, no griten que su hermanito va a llorar Dijo seria viviendo a sus hijos para después Sus dos manos en la cabeza de cada uno Sus pijamas son increíbles Viendo a sus hijos con una sonrisa Pero menos de su padre Volteando su mirada a Izuku Izuku, que Pero mi pijama es bonito Dijo Izuku con desanimo por escuchar esas palabras de su esposa Fuyumi, opino lo mismo que mi mamá Dijo Fuyumi y viendo como su padre se desanimó más Haciendo que todos se rían Felicidad, sonrisas Era que vivía Sayumi Pudo ser la heroína número uno Pudo ser la heroína de sus hijos Evito algo que seguramente lo iba a traer problemas Sayumi vivió una vida feliz con Izuku con sus hijos Pero Yo solo te dije que lo imagines Fin Y bueno a ver, tengo un problema Bueno más bien tengo dos problemas Bueno tengo muchos problemas Y dirá cuáles Pues unan que el final jeje no me quejo Pero me hizo acordar una banda al final de mi villano favorito Uno Dos Que al inicio me sentía decepcionado por Sayumi Pero que se reivindicó y que hizo bien al cambiar por Izuku Tres De que no sé si seré tonto o qué Pero que en la historia se menciona Que Izuku tiene un Kirk pero no se aclara cuál Fuera de eso la historia me encanta aún con esos tres detalles Sin duda jamás había visto una historia de Izuku por Endeavor Fem Pero bueno Fuimos el primer canal con una historia de Izuku por Lady Nagant Ahora también lo somos con una de Izuku por Endeavor Fem Jeje rompiendo esquemas Pero bueno ahora todo lo que les puedo pedir es Que si les gustó el video dejen su like Se suscriban y compartan el video Si creen que a alguien más les podría interesar videos como estos jeje Así que todo lo de historia y sin más que decir su autor se despido Nos vemos ¡Suscríbete!